Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Ana Zarelli. Por si nunca habías visto ninguno de mis videos, Ana Zarelli es huereja. Bueno, es como entre huero, castaño, gris, pero ya necesitaba un cambio de look. Todavía no me acostumbro a esta pela, pero vamos a ver qué tal. No traigo aretes. Y mi madre, que no está aquí, me diría, no salgas en aretes. Latin Problems. Déjenme voy por aretes para seguir este pex. Como ya vieron en el título, el día de hoy vamos a hacer como una reseña y unos swatches en el ojo de unos delineadores con los que estoy obsesionada. Hace unas semanas me llegaron unos delineadores con colores súper potentes, neones y pasteles de Fenty Beauty. Fenty Beauty ya sabemos que es una marca lujo. Y el tutorial pasado que subió en mi canal, yo me hice como un delineado medio arcoiris usando los nuevos delineadores, viendo lo que pensaba. Y sí dije que los tonos están muy bonitos, pero se craquelan. Te deja como que esto craquelado, cortadito, se empieza como a deshacer porque se seca tanto que... Y también he probado los de NYX, pero al igual se craquelan. Entonces ya tenía tiempo buscando delineadores con colores potentes. Y en Instagram vi una tienda que se llama Pamela Cosmetics, que vendía marcas como económicas y de precio medio. Entonces les escribí, oye, te quiero comprar estos delineadores que vi en tu marca, no sé qué. Y me dijeron, no hombre, Ana, no sé qué. Obviamente te los regalamos. Y yo, no, 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 los quiero comprar. Y me mandaron una caja llena de todos los tonos. Los mate, los neones, los pasteles. Me mandaron todos los delineadores que poseen. Y lo mejor de todo es que son delineadores de 10 pesos. Son delineadores que ustedes pueden conseguir en el centro. Donde venden el maquillaje súper económico, encuentran estos delineadores. Es de una marca mexicana. Entonces yo dije, what? También me daba miedo así como que los ingredientes y ver qué onda. Y cuando me llegaron, ves los ingredientes y no tiene nada malo. Tienes que checar muy bien la caducidad porque la caducidad es muy corta. Yo los compré y se vencen ya en el 2020 que es ya mero por el hecho de que no traen tanta cosa. Este fue el único que probé. Lo subí en Instagram y todo el mundo de que no manches, ¿de dónde son? No sé qué. Y yo sí como de yo también los estaba buscando. Y el siguiente día probé otro tono y se me craqueló horrible en el ojo. Entonces ahí me di cuenta que no todos los tonos son una muy buena fórmula. La neta tienes que probar qué tonos funcionan bien y qué tonos la neta la fórmula sí se craquela. Entonces dije, girl, esto amerita video en YouTube haciendo swatches de todos los tonos que son más de 50 en nuestra azúcarita para ver los tonos y ver cuáles se craquelan, cuáles no y cuáles son las fórmulas buenas. Tienen una fórmula hidratante y tienen otra fórmula que es la que seca rápido. Entonces esta es de la que seca rápido y no se me craqueló y la otra que probé era la hidratante y se me craqueló. Pero bueno, no he probado ningún otro más que este y el blanco. Entonces vamos a ver qué tal. Hay dos marcas que me mandaron. Una es Magic Mabel, que es la marca mexicana y esta se llama Natural Girl Diamond. Estas son las dos marcas. Esta sí dice que es hidratante, esta no dice que es hidratante, pero esta marca es la que tiene los neones y esta marca es la que tiene los pasteles. Entonces me enviaron estas dos marcas, las dos con el mismo precio. Como la cajera un desmadre y traía todo revuelto, lo separé por los que son los pasteles, los neones, los de brillos y los mate. Y vamos a ir probando cada sección para ver qué onda. Al igual comparando con los de Fenty Beauty, que son como los más parecidos, líquidos, intensos, buena pigmentación, pero estos se craquelan. Estos traen 3.8 mililitros cada uno, son pequeñitos. Y este trío de tres colores cuesta 587 pesos en eBay porque no los encontré en la página de Sephora México. No está. Lo cual se me hace raro porque estos me los mandó Sephora cuando yo los probé. Entonces, who knows. Y estos bebés sabores de aquí traen 10 gramos, viene mucho más producto. Y estos cuestan 10 pesos en el centro y 20 en Pamela. Es que sigo traumada con el precio. O sea, lo voy a repetir cada rato porque ¿cómo puede costar 10 pesos si tiene tanta pigmentación? No es normal, no es normal, neta. Shook. Y pues bueno, vamos a empezar con el bundle de los neones. Y bueno, voy a empezar con el único que he probado que es el que usé en Instagram cuando recién me llegó. Así es como se ve el empaque y la varita. La varita sí está un poco larga, más larga de lo que a mí me gustaría porque cuando me intenté hacer el delineado, entre más largo esté y más atrás tengas tu mano, tienes menos precisión al hacer el delineado. Entre más corta esté la varita o más cerca esté tu dedo de donde está la brochita, puedes hacer algo mucho más exacto. Y al igual, como pueden ver, en la brochita se le salen unos pelitos por arriba que pues cuando estás haciendo el delineado, esos pelitos cagantes hacen que ya no te quede exacto el delineado y se ve una línea recta. Se sale más o menos el pelito y ya deja tantito color. Entonces, algo que pueden hacer es poner el tono del delineador en otra brochita y con eso ya hacerse el delineado porque eso es lo que yo terminé haciendo la vez pasada. Este es el tono 79. Ven como aquí ya me quedó no tan derechito porque la brochita y la varita no son las mejores, pero desde el principio vean esa pigmentación. Bajé la luz nada más para que vean bien el tono del delineado porque a veces con la luz muy blanca se medio pierde el tono, pero así es como se ve el tono 79. Ahora el tono 76, que este es como un rosa más fuchsia neón. Esta es la marca Magic Mabel. Ahora pasando a los otros neones de la marca Natural Girl. Estos no tienen número, entonces simplemente este es el amarillo neón y este dice que es secado rápido, no hidratante. Este también trae 10 gramos, pero la varita sí es más cortita, lo cual me gusta mucho más porque te puede dejar hacer mucha más precisión en el delineado que esta vara larga. Ya se está secando y ya puedo notar que el de Natural Girl sí se está craquelando. El de arriba no se está craquelando, ni tampoco el de Magic Mabel de Bajo Rosa. Este sí. Esos de secado rápido dan miedo. Natural Girl, tono verde neón, al igual he secado rápido todos los neones que tienen, entonces creo que todos se van a craquelar, pero es para que vean los tonos. Naranja neón. Rosa chicle neón. Ya están secos todos y algo que sí puedo notar es que los de Magic Mabel casi no se craquelaron absolutamente nada y los de Natural Girl sí se craquelaron. No están tan craquelados como los de Fenty Beauty, esos todavía craquelan mucho más y los de NYX también todavía craquelan mucho más, entonces las dos fórmulas sí están mejor que esos dos que ya he probado que son como los más típicos, pero aún así sí les recomiendo más Magic Mabel que Natural Girl, pero los colores están divinos. Natural Girl tiene más tonos que Magic Mabel, entonces eso es lo chido, pero vean cómo brillan los de Magic Mabel y estos de Natural Girl, la neta, están cool pero un pop de color. Ok, les puse mucho zoom porque quiero que vean la diferencia del craquelado de todos estos, o sea, aquí abajo, vean cómo se craqueló el amarillo y el rosita casi no se craqueló. En esta zona, el verde se craqueló mucho más en esta zona y se craqueló una nadita este de Magic Mabel, entonces sí hay una diferencia de craquelado, pero los dos tonos están muy, muy bonitos. Donde mayormente se craquelan es aquí en la orillita, aquí en la parte de abajo y aquí una cosa leve, pero no tanto. Entre más lisita esté la piel, menos se craquelan, pero entre más pasadas le des, ya que está seco, más se va a craquelar, entonces si quieres hacerlo bien a la primera antes de que se seque o trabajar rápido para que no se te craquelen tanto. Ahora vamos a ver qué tal nos va con la desmaquillada. Poquita aguita micelar y fuímonos. Entonces, va aquí ya bastante fácil. No me está dejando como residuo o súper pigmentado el párpado. Ya saben que las cosas muy pigmentadas, aunque te quites eso, deja un subtono en la piel. Esto no me lo está dejando. Por lo mismo, de que creo que están secos, se va como descarapelando. No se está como corriendo. Los delineadores pastel de la marca Natural Girl sí dicen máxima hidratación. Solo los leones decían que eran los de secado rápido. No sé si por la fórmula para conseguir el tono neón o algo por el estilo, pero vamos a ver qué tal esta fórmula que sí es diferente. La varita de los de máxima hidratación sí está del mismo tamaño de la de Magic Mabel. Entonces, esta varita sí es más larga que la de secado rápido, lo cual no me gusta porque era lo que me había gustado de los otros, que la varita estaba mucho mejor que el de Magic Mabel. Oh, well. Amarillo Bebé Natural Girl máxima hidratación. Está muy bonito el tono. Sí, está pastelito, pigmenta súper bien. Estoy traumada con todos los tonos. Todos pigmentan muy bien. Yo creo que aquí la clave es la fórmula de si crackela o no. Me voy a quitar lo de las pestañas y seguir con los colores. Número 102 de Magic Mabel. No sé si alcanzan a ver, pero este de Magic Mabel no tiene tanto pigmento como el de abajo de Natural Girl. Este tipo, me pasó low low, vean esto. Y este en unos partes se ve que todavía le falta pigmento. Voy a esperar a que se seque porque ya no está dando. Yo creo que por el hecho de que es hidratante, que no seca tanto. Y le voy a dar una segunda capa al naranja a ver si con eso ya se hace cobertura completa o a ver qué onda. También eso me pasó con el Rosita Neón. Le di dos capas para que pigmentara Neón Neón porque como es hidratante, se mueve mucho el producto y como que nada más te va dejando el brochazo. No te lo deja como que full coverage desde la primera como estos, pero estos sí craquelan más. Entonces, unas por otras. Ya le di la segunda capa, no me gusta este tono. Alcanzan a ver como el de arriba de Magic Mobile está como parchoso, no está craquelado, pero no pinta even y como tan parejo como el de abajo. El de Natural Girl de máxima hidratación, la fórmula sí está mucho mejor y cero craquelada. Y el de arriba tampoco está craquelada, pero sí tiene pues parches ahí de que no pinta tan exacto. Creo que la fórmula que más me está gustando sí son los de Natural Girl de hidratación. Los que secan rápido se craquelan horrible. Natural Girl en tono rosa bebé. Natural Girl morado bebé. Natural Girl azul aqua. Pasando al otro ojo, Magic Mobile Magic Mobile número 90. Magic Mobile número 93. Natural Girl azul cielo. Magic Mobile número 92. Este Magic Mobile trae el número borrado. Viene todo borrado, entonces no sé qué tono es, pero es como un rosa bebé. Y por último, el Magic Mobile número 85. En este ojo, todos se craquelaron, menos el azul y el amarillo. Y de este ojo, todos se craquelaron, menos este rosita de aquí. Y el morado tampoco se craqueló tanto, pero está medio curiosito. Creo que me gustó más la fórmula de los lineadores neón, que pensé que iba a ser al revés, porque según yo el neón es un color difícil de obtener, pero craquelaron muchísimo menos que estos. Estos casi todos craquelaron, no sé si porque tienen más pigmento, o están más mate, o I don't know, pero eh, la neta, dan el gatazo. Y de que se craquele uno caro a uno de 10 pesos, pos mima. Hora de desmaquillar. Y a seguir con los metálicos. De los tonos que más hay son los metálicos, son 30 tonos metálicos y ya llevamos 20 swatchados. En total de todos los delineadores, son 80. Entonces sí me voy a aplicar los delineadores metálicos que se ven más potentes y los otros vamos a hacer swatches en la mano, porque tanta desmaquillada, mis pobres ojos ya me están doliendo. Entonces vamos a probar los principales metálicos y también los principales mate y los demás vamos a hacer swatch en la mano y ver si se craquelan aquí, si la piel se siente seca y para ver los tonos. Como que cuando estaban todos revueltos en la caja no sabía que eran tantos hasta que ya me los estoy poniéndolos y empecé a contar fue que, madres, me faltan 60 tonos y no sé si mis ojos aguanten 60 más. Voy a empezar con el cobre de Natural Girl y este sí es de secado rápido y este sí es de secado rápido, entonces qué miedo. Pues el cobre, sí está cobre. Creo que las fórmulas que tiene en Glitter se aplican mucho más uniforme, mucho más, no sé, bonitas a la primera medio pigmentación y este tiene, o sea, los blancos, los de tapa blanca tienen la varita corta y no batallé en nada. Me likey. Ahora, tono de Natural Girl. Este sí dice máxima hidratación y es entre dorado y medio cobre. Como no tienen tonos es difícil decirles un número, pero si quieren para que vean el tono aquí y lo busquen o se los manden directamente por DM a la página de que este está el tono que quería porque no hay tono, mimas. Mira, este sí tiene la varita larga y este no es de la tapa blanca, entonces... Ahora, este azulito metálico también de Natural Girl. Este es de la línea hidratante. Este azul está curiosito, no me encantó ni el tono ni cómo pigmenta y se ve de diferente brillo aquí que acá, entonces... Ese sí no me gustó. Ahora, el delineador plateado Natural Girl de hidratación. Y ahora, el morado plateado igual de la línea de hidratación de Natural Girl. De hecho, todos los de brillo son Natural Girl. De la otra marca había como nada más tres de brillo y se veía más como satinado que brillo. Si están un poco texturizaditos, como ven, se ve mucha textura en el delineado, no se ve licito, pero creo que no me molesta. Creo que con una sombrita abajo se pudiera ver muy cool como la diferencia de textura. Por el hecho de que tiene brillos no me molesta. Si fuera mate, me molestaría bastante como en otros tonos que les enseñé. Y de este lado, estos dos tonos son casi idénticos, entonces la verdad, da igual, pero me gusta más el de la varita corta y funcionan súper bonitos. Hace un nombre muy padre. Voy a borrar este delineado para poner los otros delineadores metálicos porque ya me quedé sin ojo. Voy a empezar con este morado intenso metálico. Este es de secado rápido. Este no se ve tan metálico, pero sí pigmenta un chorro y está muy uniforme como se pone, lo cual me gusta. Ahora este morado un poco más tenue, al igual metálico. Y este es de máxima hidratación. Creo que me gusta más la fórmula de secado rápido en estos que son metálicos. Se nota mucho la diferencia de este que sí es muy metálico y este que no es tan metálico. Este se ve casi mate, tiene muy poquito brillo que hasta ni se difumina tan bien, pero se ve padre el efecto de que esto esté metálico y esto más oscuro. Creo que me gusta, ¿eh? Me gusta esta combinación, pero no significa que este sea así metálico, intenso, pues no. Y ahora este de secado rápido que es como un dorado muy muy blanco tirándole a plateado. Este no me encantó, siento que tiene la fórmula parecida a este de acá que está medio parchosita, no se ve uniforme como estos dos, entonces ese no me gustó. De los mates vamos a empezar con Magic Mabel. Este es el tono 82 que es un morado intenso. Muchos vienen con pelucitas o con los pelos despegados que hace que... Ahora el número 83 que es un magenta y el 103 que es como un salmoncito rosita. Bueno, esto puede ser magenta, fuchsia, fucsia, como le dicen en Argentina. Miranda, que es mi amiga y es mi roomie y es de Argentina, cuando dijo fucsia la primera vez me reí de ella y ella de que ¿cómo, güey? Así se dice en Argentina y yo, no, no sabía. Pensé que se había equivocado. Creo que de tanta desmaquillada ya me está ardiendo ponerme los delineadores. ¡Qué grave! Para que no digan que no los quiero. Azul intenso número 02 Amarillo número 66 Este amarillo no me gusta. Está muy parchoso. ¿Ven la diferencia de este que se aplicó súper bonito y este? Mi no likey y rojo de secado rápido de los de Natural Girl y rojo según yo es un color medio difícil. Wow, pigmenta un chorro. Este sí está chido. Yo aquí muy Colombia, muy presente. Este terminó siendo súper arcoiris pero ahí está. Es que como que cuando combinas los colores primarios que se hicieron colores intermedios ya se hizo arcoiris, ya no es Colombia. Fíjense que esta fórmula de menos de estos tres ninguno de los tres se me craqueló. Muy buena fórmula de estos tonos. Me gustó bastantito y de este lo único que no me gustó es el amarillo. Está parchoso, está medio... No es amarillo intenso como me gustaría. Está tirándole neón pero tampoco es fully neón como el otro que probé y no sé. Este azul está divino y de hecho Bisú tiene uno casi idéntico que tengo tipo así. Y el rojo se está craquelando súper leve pero casi nada pero es un muy buen rojo. Definitivamente me gustó. Ahora me voy a borrar uno de estos para seguir con los otros tres mate. Ahora estos tres que estos son como tonos más neutrales y por eso me daba mucha curiosidad probarlos. Subí una foto a mi Instagram que no sé si la vieron usando un delineador blanco y me preguntaron bastante cuál era. Usé el de Magic y me abrió el blanco pero era extremadamente como se craquelaba. O sea, se veía muy feo entonces decidí para el video probar este que no he probado a ver si la fórmula está un poquito mejor. Y este es como un beige huesito y este es como un capuchino que siento que son como colores neutrales bonitos. Blanco máxima hidratación. Segunda capa Secado rápido color hueso Tono número 08 Cappuccino Definitivamente este blanco sí está mucho mejor que el de Magic Mabelle. Sí se craquela muchísimo menos y estos dos tonos también están muy bonitos. Creo que todos estos tres me encantaron. Y ahora los swatches de todos los tonos mates que nos faltan. ¡Gracias! 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 Los dos dicen hechos en México pero ninguno de los dos dice si son veganos o a prueba de crueldad o algo por el estilo y al igual puedo notar que en los ingredientes tiene alcohol entonces nada más ahí sacándolo este video no fue colaboración ni con Pamela ni con los de estos ni nada simplemente les quería enseñar que neta hay tonos bien chidos bien baratos porque hasta yo fue que necesito que la gente sepa de esto porque están increíbles entonces sí entonces sí ahora les voy a decir cuáles fueron mis favoritos que neta no voy a quitar de mi kit de maquillaje hasta que se caduquen porque acuérdense que se caducan pronto no los tengan como tres años ahí porque luego se van a poner algo podrido en el ojo y si les sale algo girl that ain't my fault todos estos fueron los que yo amé este verde neón siento que se va a ver increíble con un smokey negro y que nada más le pongas pop de color alguito siento que se puede ver muy cool y este me fascinó el que ya usé en Instagram que amo y adoro que es como un neón yes girl así solito se ve divo el tono 92 que es de los pasteles morado el amarillito bebé siento que está muy muy bonito y que se puede ver cute cuando usas colores pasteles en tu ropa como contraste con algún moradito una blusa morada rosita o algo así el pastel verde también se me hizo divino esos tonos pasteles la neta siento que se ven muy bonitos en el ojo otro pastel es que me enamoré de los pasteles y neta la fórmula sí está craquelosa pero aún así me gustaron bastante porque son tonos muy difíciles de alcanzar y no están tan craquelosas como otras entonces no sé sí me gustaron obviamente pudiera ver una fórmula mejor como mucho más uniforme menos craquelada pero hasta ahorita es de las mejorcitas que he probado este es el tono 102 me encantó este color hueso siento que está muy bonito y puede contrastar cool con algún cafecito o algo así sin ser blanco el morado fuerte que intentó ser metálico pero no es metálico me gustó bastante para color de contraste siento que este se puede ver cool en varios looks el dorado está divino y brilla muy bonito y tiene muy buena aplicación al igual que el cobre tiene muy bonita aplicación este blanco me gustó porque el otro se craquelaba mucho siento que es un color un poquito más difícil de usar pero una vez que lo usas está chido se ve muy diferente en los ojos cuando no quieres andar pos igual a todas muy basic y este tono como salmoncito también se me hizo muy bonito sin llegar a ser bebé y sin llegar a ser neón es como un in the middle que siento que también se puede ver muy padre con otros looks y estos fueron mis favoritos la verdad es que no todos los de la marca me encantan no todos los tonos me encantan tienen una gama tan amplia que está cool que siento que es de gustos el que te pueda gustar a ti tal vez a mí no y a veces el que a mí me gusta a ti no pero lo padre es probar que haya tantas opciones y que estén así de económicos porque así te puedes comprar varios colores y tenerlos en tu cajón sin que te duela el codo de ay 500 pesos cada uno pues mima ay si nos petateamos y si espero les haya gustado el video y se hayan animado a usar un poquito más de colores o delineadores más locachones y si tienen alguna otra idea o reseña o cualquier cosa que quieran que hagan ya saben déjenmelo abajo porque ustedes me dan ideas de los siguientes videos de qué hacer así que si los veo en el próximo video les mando un besote con delineadores en su su carita bye bye Gracias por ver el video.